Muy buenos días chicas y chicos y bienvenidos al canal Ciencia de Ti. Resulta que el fin de semana pasado lo pasé fatal porque tuve una migraña horrible y no pude salir de casa. Y estaba tan aburrida que me puse a investigar sobre el acné y descubrí un montón de cosas que quería compartir con vosotros. Fue un fin de semana migrañoso pero productivo. Y una de las cosas más interesantes que he visto es que el consumo de leche está muy relacionado con tener acné, con tener muchos problemas en la piel. Resulta que las vacas cuando están dando leche están alimentando a un ternero para que acabe pesando 100 kilos y sea grande y fuerte. Entonces esa leche lleva muchos nutrientes, sí, pero también va cargadita de hormonas que nos afectan también a nosotros cuando la tomamos. Esas hormonas estimulan nuestras glándulas sebáceas. Nosotros tenemos glándulas sebáceas en diferentes partes del cuerpo pero en la cara tenemos un montón de glándulas sebáceas, sobre todo en la nariz, la frente, la barbilla, los mofletes y la leche consigue que esas glándulas sebáceas estén gorditas, empiecen a tirar un montón de grasa, esa grasa se puede enquistar, crear pus, acné... Bueno, el otro día leí un post que escribió Natalia Carballo, que por cierto es súper interesante, os dejo el link abajo en la cajita de información para que lo leáis. Estuvo haciendo el reto de un mes sin leche y ¿qué pasó? ¿Qué sucedió? ¿Qué pasó de tener acné, que lo tenía por la carita, por el cuello, a no tener prácticamente ningún puñetero grano? Obviamente el acné de esta chica sería hormonal, si nuestro acné es porque tenemos falta de higiene o porque tenemos mucho estrés, no nos va a hacer nada esto de dejar de tomar leche. Pero a mí me encantó su iniciativa, ella dejó de tomar leche, sí que seguía tomando alguna vez de vez en cuando queso y tal, pero lo fundamental es que no tomaba leche. Entonces yo quiero hacer este reto con vosotros porque yo ahora mismo no tengo acné, sí que es verdad que de vez en cuando tengo brotes, granitos, de todo... Es verdad que tengo la piel excesivamente grasa, siempre os lo digo, la piel y el pelo súper grasos, fatal. Entonces yo he querido probar esto con vosotros y quiero que vosotros os unáis a este reto de un mes sin leche porque quiero que seáis mis científicos, necesito ver que en más personas puede funcionar. Natalia dice que en dos o tres semanas se notó resultado, se notó un cambio y muchas otras chicas que me habéis escrito por Instagram que lo habíais probado, también habíais notado que en dos o tres semanas ya se notaban los cambios. Esos poquito tiempo podemos aguantar. Y he dejado aquí en la mesa una serie de cosas que no vamos a tomar este mes. Pues aquí la tenemos, señores, una mesa bien llena de cosas que no podemos tomar durante este mes. A ver, obviamente no vamos a poder tomar leche, ni entera, ni desnatada, ni semidesnatada, porque esto es lo que principalmente lleva esas hormonas que no queremos tomar. La gente decide que es bueno tomar leche sin lactosa, pero no. La leche sin lactosa lleva lactosa, lo que pasa es que le ponen otra enzima que hace que la digieras mejor, ¿vale? Entonces no estamos haciendo absolutamente nada. Y esa enzima que le echan sabe muy dulce y por eso esta leche sabe tan dulce. No vamos a tomar leche sin lactosa tampoco. Tampoco vamos a tomar queso, este es queso para ensalada, ni queso fresco, ni queso a no fresco, ni queso en lonchas, ni nada de queso, ¿vale? Ni pizza, ni nada. Yogur tampoco porque el yogur proviene de la leche, entonces ningún tipo de yogur, ¿de acuerdo? Y esto que tengo aquí en un tupper es mantequilla. La mantequilla también se hace con la leche, por lo tanto no podremos tomarla. Sí, me estáis dando un poquito de pena, así que os voy a dar unos trucos para poder sobrevivir este tiempo sin leche. Vamos a hacer un mes radical sin leche y luego ya vamos introduciendo algunas cosas muy pequeñitas de lácteos. Yo lo que hago es sustituir la leche de las mañanas, ¿vale? Para mí la leche pañanera era imprescindible y la de la merienda también, ¿vale? Yo tomaba dos vasos de leche al día, mantequilla, queso, de todo, todo, yogur y de todo. Entonces son muchos lácteos. Yo lo que hago ahora es sustituir el vaso de leche mañanero por fruta, ¿vale? Me gusta mucho la lata esta que venden en Mercadona de 8 rodajas de piña en jugo natural, no en almíbar, que lleva mucha azúcar. Y luego también me gustan los frutos secos, chocolate negro puro en tableta. Pero yo sé que a vosotros os gusta el juguillo, el liquidillo, algo líquido. Entonces os voy a recomendar tomar leches vegetales. No todas, por ejemplo la de soja, prohibidísima, que tiene también hormonas, citoestrógenos, bueno, no vamos a entrar ahí. Pero sí que os voy a recomendar mucho la de avena, la de coco, la de arroz y creo que la de almendra también era apta. Y os voy a decir lo que hago yo, ¿vale? Yo hago la leche de avena en casa, casera, súper fácil de hacer. Lo que hago es utilizar un bote de estos de cristal para conservarla en el frigorífico. Y luego necesitáis algunos ingredientes. Por supuesto necesitaremos copos de avena. Tenemos estos que son tipo el copo entero. Tenemos estos que a mí me gustan más, súper baratos en Mercadona. Que son copos de avena que están como laminados, ¿no? Son más finitos. Lo que tenemos que hacer para hacer nuestra propia leche de avena es poner esto a remojo durante media hora, ¿vale? Ese agua que se va a quedar turbia la vamos a tirar. Y nos quedaremos con la masa blandita, que se queda media hora blandita. Y la vamos a pasar a la batidora con agua mineral. Y esa agua va a ser la definitiva. Con eso haremos una leche y la vamos a filtrar para que se quede solo agua, ¿vale? Nada de grumos. Y ya sabéis, botella de cristal y al frigorífico. También podéis hacer vuestra propia leche de avena con avena molida. Esta también está muy, muy buena. Y la podéis filtrar o no. Es mejor filtrarla porque si no, como es como tipo polvillo, se os puede quedar aquí. ¿Por qué os digo que hagáis vuestra propia leche? Pues porque las leches vegetales que hay por ahí llevan un kilo de azúcar, un kilo de no sé qué, aceite de girasol, que es malísimo, sal. Mejor que lo hagáis vosotros. Y si os tuviera que recomendar una de mercado, la leche de avena de Mercadona, muy bien. Bueno, ya os quiero enseñar mi cara porque este vídeo lo he hecho totalmente desmaquillada. Porque quería que vierais los resultados de una semana, llevo ya, sí, sin tomar leche. Lo que pasa es que, ¿sabéis qué pasa? Que estas cámaras, la reflex y este foco que tengo aquí delante, siempre me, como que me mejoran la piel. Entonces nunca podéis llegar a ver cómo es mi piel verdaderamente. Acabo de poner un macro zoom. Esta es mi piel desmaquillada. Yo tengo los poros muy abiertos por esta zona, ¿vale? Es que no sé si se ve muy, muy, muy abiertos por la zona de la nariz. También por la zona de la frente, la barbilla y, bueno, en general, una piel súper grasa. Yo me hago así y nunca tengo la piel seca. Jamás, jamás. Me levanto encharcada en aceite de mi propia cara. Entonces mi objetivo con este reto es tranquilizar un poco las glándulas sebáceas y ver qué tal. Voy a hacer una serie de vídeos que estarán relacionados con este reto. Os los voy a poner en una carpeta. No sé si se llaman listas de reproducción en YouTube. Y así tendréis toda esta información junta por si os interesa. Si os sumáis al reto, dejádmelo en los comentarios, ponédmelo por Instagram, comentadme un poco qué tal os está yendo, si os está siendo duro no tomar leche ni lácteos y qué cambios estáis notando. Si no notáis nada, pues puede que vuestro acné no sea hormonal o puede que no os afecte tanto la leche. Y si sí, pues yo me alegraría un montón. He leído que entre las personas que tienen acné, está demostrado que los bebedores de leche tienen el acné peor que los no bebedores de leche. Luego también me llamaba mucho la atención que estas hormonas no solo afectan a la piel, también afectan a nuestro estado de ánimo, a nuestro aparato reproductor, a nuestros altibajos. Estas hormonas que nos vienen antes de la regla, que nos hacen estar mal con el síndrome premenstrual, la leche también tiene mucho que ver. Entonces quitándonos la leche o moderando el consumo de lácteos, vamos a estar mejor de ánimo, mejor de piel y mejor de algunas cositas. Además la leche se relaciona con muchos tumores cancerígenos y también se relaciona con la calvicie. Genial, fenomenal. Supongo que tiene sentido, si tenemos las glándulas sebáceas locas, pues eso también va estropeando el pelo, ¿no? Que el pelo está pegadito a la glándula sebácea. Hasta aquí el vídeo, me vais contando qué tal el reto, si os unís ya sabéis, contádmelo por favor y qué tal. Yo tengo muchas ganas y bueno, os haré también un vídeo de cómo he llevado este tiempo, qué he comido, qué no, qué productos faciales he utilizado para lavar mi piel, para lavar mi pelo, suplementos, todo. Es que os voy a contar todo, todo, todo y va a ser súper interesante. Espero que os haya encantado este vídeo y nos vemos en el siguiente. Un beso gigante. Adiós. Adiós.